Háblame de ti, como tú estás, quisiera verte En una foto te vi y me dieron ganas Yo no te estaba buscando ver, pero cuando coincidimos, bebé Fue una cosa que yo no sé, tú fuiste conquistándome Y en tus ojos yo lo noté, que tú querías y yo también Entre botellas de rosé, lo fuimos calentando Prepárate para escuchar, pura dosis de mezclas Directo al Coco Sesión Reggaetón Volumen 2 Está pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatú Ay, así que la nota nunca se va No hace falta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer, cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café, se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Yo quiero conocerte, como nadie te conoce Dime que me quieres, pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Ay, qué es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, 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 con ese tatuajito Tú, está pa' comerte toda todita, bebé Ajá, 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 ajá Tú, está pa' comerte toda todita, así estás tú Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatú Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no se vuelve a nada, así estás tú Tú, va pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, parece que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada, así estás tú No hace falta nada, bebé Actualizamos tu mente con la mejor música Sesión, reggaetón, volumen 2 Volumen 2 A cargo del DJ que rompe todos sus esquemas DJ José Maurela Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el limbo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando el limbo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el limbo Dembo, 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 dembo Me vuelve loco bailando el limbo Ella me quiere y yo la quiero Me vuelve loco bailando el limbo Toda la noche en mi cama la deseo Me vuelve loco bailando el limbo Fuji, Prada, Valenciaga Ellos no paran de mirar, no, no Dame un beso tuyo, beso Pa' que ellos no paren de envidiar, no, no Cuando se enteren que eres mía se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Yo seré tuyo si vuelvo a nacer Cuando se enteren que soy tuyo se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Tú serás mía si vuelves a nacer Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el limbo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando el limbo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el limbo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando el limbo Quiero tenerte, quiero besarte Me vuelve loco bailando el limbo Sabes que no quiero perderte Me vuelve loco bailando el limbo De aquí pa' allá, de allá, pa' acá me vuelve Me vuelve loco bailando el limbo Tú eres mi ángel y yo soy tu ángel Y juntos los dos vamos a echar pa'lante Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el limbo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando el limbo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el limbo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando el limbo Raúl Leandro La leyenda Patrocinantes Memes Mix Tu página minitequera Star Music Maurera Studios MG Delta Record Team Maurera Family Diseñando José Maurera Si ella está con otro, no respondo Si te veo Que ella no piensa en mí Mírame al asado, que no te creo Tú dices que no me amas Solo es trabando así Sesión Canta que todo, yo fui primero Reggaetón Si ella está con otro, no respondo Si te veo Que ella no piensa en mí Mírame al asado, que no te creo Tú dices que no me amas Solo es trabando así Te amo Tú dile a él Que antes que todo, yo fui primero Todo esto es la mala, tuve que aprender El cenicero yendo lo cago de prender Y todavía no olvido nada Te he llorado en mi almohada Te he llorado en mi almohada Cuando le da con chingar, nada la detiene Quería ir a la cama y se venía en el mueble A los ojos me miraba Si pedía más, ya te daba Dime si él Te lo hace como yo Si mi nombre en tu piel Marcada se quedó Dime si él Te lo hace como yo Si mi nombre en tu piel Marcada se quedó Si ya está con otro No respondo Si te veo Que ella no piensa en mí Mírame al asado Que no te creo Tú dices que no me amas Solo es trabando así Mi cabal Tu dices que no me amas Solo es trabando así Tú dices que no me amas Pero trabando así Mi cabal Tu dices que no me amas Solo es trabando así Tú dices que no me amas Solo es trabando así Ma'a A la cama ba이가 Entre ustedes Ante ustedes El DJ del momento José Maurela Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Mi bebito extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sé yo Mami, cala el rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Yo soy ese tazón Mami que no se te borra Sin palomarilla Yo no bajo con codorra Dile al pobo ese que a mí Siempre que tú piensas Que cuando termine Cuando tu pelea comienza Y ahí ya Ahí ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire Haga su diligencia Porque volví por ti Pasártela bien rico Como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco Como lo haces de a ti Te montaste en la jeepete Y no tenía panty Eso no tengas Yeah Que es imposible Que no me extrañes Lo nuestro este año No hay forma de que se dañe Comer ni suga No hace falta Ni que tú te bañes Después lo he cortado Conmigo La sabana Hay que buscarla Toalla pa' la nena Pa' secarla No quiero otra Pero en la casa Es sacarla Baby, viene pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no te olvides Ni siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas Como yo te toco Recuerda De tu cuerpo Soy yo Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Yeah ¿Cómo carajo Ese palomo Va a compararse conmigo Ni te conoce Mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha Escrita en el calendario Si yo volví a aventura Tú regresas a mi lado Baby Te ponte a las horas Que es tu destino Tú y yo Te debo historia Para que vea Que el dinero No es todo Te enamoré Con mi lujuria Yo controlo Tú Sabes que ese tiempo Es temporal Anda tranquilo Y dile Despide de una vez Ese cabrón Porque volví Partí Pasártelo bien rico Como te gusta a ti Ponte en cuatro Y te la saco Como lo haces a ti Te montaste en la jeep Y no tenía panty Porque volví Mami por ti Naces con él Pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey You end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides Te hacer que era un poco Al final Baby Tú te mojas Como yo te trato Recuerda De tu cuerpo Si yo Mami Cada rincón Por dentro Y por fuera Dile que voy Vivo de ti McBoney 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 Te toca a ti Romano Dile Memes Mix Star Music Maurera Estudios MG Delta Red Team Maurera Fami Sesión Reggaetón Volumen 2 C warm Pueño Z Dile Z T T T T T T T T T ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora que los dos estamos de frente Uh, ya tú sabes Si te sientes sola Me llamas pa' darte más Uh, si me da la verde Le llevo en la nave No te hagas Yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas Mala mía Quería repetirlo otra vez Te perdí Ay, qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Y yo que no sabía nada de ti Pensando en cuándo te di Este es el bonus track de este mes Desde tu cupita Suena El DJ Más completo de Oriente ¿Qué quieres de mí? Ya no estoy pa' ti Te perdiste de mi gran momento Y ahora vienes a mí ¿Qué quieres de mí? Joderme otra vez En mi mente no quedan recuerdos No te quiero ver, no Ya no pierdas tu tiempo No te quiero ver, no Ya no pierdas tu tiempo No te quiero No te quiero ver, eh, a ti no pienso volver De mis sueños te borré, eres un simple recuerdo, un TBT Ya no estoy pa' ti, pero piensas en mí y te digo ya no insistas Mi tiempo en ti lo perdí y ahora, girl, no creo que esto se repita Yo sí sufrí por tu amor, pero tranquila, baby, porque ahora estoy mejor Soltero porque quiero y porque se siente cabrón Se disuelven los recuerdos entre el humo y el alcohol, baby No vengas a joder, ahora te arrepientes y yo simplemente te superé Me fallaste más de una vez, ahora no estoy pa' cualquiera Y si me preguntan te boté, ya, ya ¿Qué quiero de ti? Eso no lo sé Si conmigo tú pierdes el tiempo, no te quiero ver y no Yeah, no te quiero ver y no Si conmigo tú pierdes el tiempo, no te quiero ver y no Yeah, no te quiero ver y no Si conmigo tú pierdes el tiempo, no te quiero No te hagas como que si fuiste un santo, el papel de víctima ya lo noté Me pediste tiempo pero andas llorando, de tus huevos creo que ya me cansé Tú me decías que ya a mí no me querías, pero cuando yo quería conmigo te divertías Me veías varios días y de pronto te perdías, quién sabría si a otras a mi espalda te comía La que no quiere verte ahora soy yo, disculpa tengo el celular en O Ya no molestes, te lo pido por favor, que tú no fuiste nunca lo mejor Y te desconocí, baby, no te entiendo ¿Qué te pasó a ti? Que ya no te encuentro Me gustabas así Pero mis ojos ya no quieren verte a ti No te mentí, te lo advertí, fuiste hostil Y ese color que te define siempre es gris Siendo imperfecta yo te conocí Y tú tienes algo que a mí me mata Pero me maltrata Yeah Yes, miss, yeah Tina Music, yeah Rola en el tiempo y ve Estamos sonando Crazy Flow es tuyo Yeah Esta es la hora Yeah Frey la produce Yeah Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Salud de la campanita Salud de la campanita ¡Gracias!